Estas son las novedades en la Agenda Cinefila Platense. Se hace tarde. El tren sale en 20. Tenés todo Martín, ¿no? El cine municipal Select, ubicado en el primer piso del pasaje de Ardo Rocha, sigue dando un espacio destacado a las películas y producciones de nuestra ciudad. El próximo martes a las 22 podrá verse En las Manos, del director Elías Pedernera. ¿Y cuál es tu mamá? Las dos. Pero, ¿cómo la llamás? Y, como se me ocurra... Virginia y Ana están casadas y junto a Gonzalo, el hijo de ambos, viven una vida tranquila en una ciudad costera. Martín, el hermano de Ana, visita a la familia durante un tiempo. De pronto, una pérdida sacudirá la tranquilidad del día a día y se iniciará una disputa que va más allá de los vínculos familiares, evidenciando así la necesidad personal de cubrir una ausencia. Con Franchella y gran elenco llega Los que aman, odian. Un thriller argentino que se presenta en las salas comerciales. Buscábamos un lugar tranquilo para descansar y me acordé de tu recomendación. El doctor Uberman llega al apartado hotel del Bosque de Mar en busca de soledad. Poco imagina que pronto se verá envuelto en las complejas relaciones que los curiosos habitantes del hotel han ido tejiendo. Una mañana, uno de ellos aparece muerto y otro ha desaparecido. Bajo la amenaza de los cangrejales y del mar, aislados por una tormenta de viento y arena, las frágiles relaciones entre los personajes se tensan. Atómica, de acción, de Estados Unidos, del director David Leitch. Lorraine Broughton. Año 1989. El muro de Berlín está a punto de caer. ¿Qué dijiste? Un agente del M-16 encubierto aparece muerto y la espía Lorraine Broughton debe encontrar, por todos los medios, una lista que el agente estaba intentando hacer llegar a Occidente. En ella figuran los nombres de todos los agentes encubiertos que trabajan en Berlín Oriental. Lorraine hará lo posible para conseguir esa lista, aún enfrentándose a varios asesinos y sumergiéndose en un mundo en el que nadie parece ser quien dice ser. Un hombre llamado Ove. Comedia dramática, de Suecia, del director Hans Holm, nominada como mejor película de habla no inglesa en los premios Oscars. Premio cine europeo como mejor comedia europea. Ove, de 59 años, es un hombre gruñón que ha perdido la fe en todo el mundo, incluido en el mismo. Hasta que su visión negativa del hombre y la sociedad es puesta a prueba por una familia que se muda a la casa de al lado.